Las cuñas son otra forma de triángulos similares a los simétricos. Se caracterizan por tener una pendiente exagerada y con un desenlace en contra de la tendencia que presente la cuña, pero siempre a favor de la tendencia de fondo o primaria. En una tendencia bajista podemos encontrar cuñas alcistas que pueden encajar perfectamente dentro de lo que sería un cierre de cortos. Del mismo modo que en una tendencia alcista de fondo podemos encontrar cuñas bajistas encajando dentro de lo que es un ajuste o fase de reacción proporcional a las subidas previas para posteriormente seguir escalando posiciones. Como ocurre con todos los triángulos, si vemos que el precio se acerca demasiado al vértice puede ocurrir que este falle y por lo tanto el desenlace no sea el esperado. Resumiendo, las cuñas alcistas tienen implicaciones bajistas mientras que las bajistas tienen implicaciones alcistas para los precios.